Bueno, buenas tardes, señor González, consejales. La intervención me hay antes de formular la pregunta. Yo voy a invertir la cuestión. Es decir, voy a establecer un contexto para luego formular una pregunta final. ¿Cómo? Con la mayoría de las que se recorrega la pregunta. ¿Cómo? Aquí se ha hablado en el principio y estaba escuchando yo ley y presupuesto. Ley y presupuesto. Que es justamente las dos sacralizaciones de un Estado vulguer y de garras. La ley por encima de todo. Ley y orden. Ley, presupuesto y presupuesto. Es decir, esto lo hago o no lo puedo hacer porque está la ley. ¿Cierto? Esto lo hago o no lo puedo hacer porque está el presupuesto. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si hay una necesidad? ¿Qué pasa si hay una emergencia? De carácter individual pero también de carácter social. Se puede decir, señores, se agotó el presupuesto. Se puede decir, el presupuesto no nos lo permite. Y entonces, ¿qué ha pasado con la banca? Patasardivieron el país. Desmontaron todas las conquistas sociales. Derogaron el estatuto de los trabajadores que quedó reducido a estatuto de los patronos. Nada, ningún derecho. O sea, todo para la banca. Reformaron la Constitución en menos de una semana o 15 días. Violando la misma Constitución. Para privilegiar los créditos que tienen privados. Manipularon el Congreso. Manipularon sus castas políticas para aprobarlos. Por encima de los trabajadores. Por encima de la población española. Y los pueblos de aquí. ¿Qué pasó con la monarquía? La ley, ¿no? También. También que diversaron la ley. Y en menos de lo que canta un gallo. Establecieron todo lo que hicieron en torno a la realeza. En todo el restablecimiento o la consolidación de la monarquía. ¿No? Privilegiar al mismo monarca que acababa de salir. Es decir, toda la ley. Toda la utilización de una ley que no se puede reformar. Que es difícil y que necesita las dos terceras partes. Que se hace casi imposible. Pero era que, claro. ¿A quién servía? ¿A quién servía utilizar la ley? La interpretación de la ley. La manipulación de la ley. Las mayorías en el Congreso. Claro. O sea que entonces sí se puede. Sí se puede alterar la ley. Sí se puede alterar el presupuesto. Y si hay necesidad de desbaratar. Todo absolutamente se desbarata. Ni empleo. Recortes. Miseria. Desempleo. Vivienda. Sin vivienda la gente. Desahucio. Todo eso se puede, claro. En la calle. Todo eso se puede. Entonces la famosa ley es el famoso presupuesto. Yo digo una cosa. Como existe en una región de mi país muy simpática. En Antioquia. Hay una expresión popular que dice, la mujer le dice al marido, consiga la plata mi hijo. Quiere esto decir que nadie, ningún padre de familia puede llegar a una casa a decir, perdí el empleo, estoy enfermo, no me pagaron, cualquier circunstancia y dejamos ir a los hijos y dejamos ir a la mujer. De esa misma manera, un ayuntamiento con 20, 30 cabezas que hay, no puede decirle a la población de Sanlúcar que la ley, que el presupuesto y que la Junta de Andalucía y que los bancos y todo lo demás y no resolver los problemas. Consiga la plata. Y si no, consiga la plata como la ha conseguido la banca, como lo consigue toda la oligarquía cuando quiere las grandes multinacionales a expensas nuestras. Que pueden, que pueden, que pueden cotizar, que pueden participar en las subastas internacionales, al mínimo, cargándonos a nosotros con los precios políticos, de la luz, del agua, de la costura, absolutamente de todo para que ellos puedan enriquecerse y puedan expandir sus negocios. O sea que sí pueden, cuando necesitan alterar el presupuesto, lo altera. Entonces, claro, alguien dice, bueno, pero eso es la nación, pero nosotros no lo podemos hacer, también lo podemos hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Consiga la plata. Lo que no se puede es, y eso es lo que yo quiero recalcar, lo que no se puede es decirle a alguien, aquí no se puede tolerar, que un hombre se quede en la calle con sus hijos, o mujer con sus hijos. O que se quede sin educación, o que se quede sin salud. Yo no le puedo decir, yo no le puedo decir que no hay presupuesto, porque eso es una dejación. Eso es muy fácil, refugiarse en lo otro. Hay que exprimir la cotopla, hay que exprimir el cerebro, y hay que ir a donde están dineros, hijos, que no van a decir que hay que suerte. Y hay que, ah, perdón, y hay que exprimir, y hay que exprimir a quien hay que exprimir. Dinero lo hay, dinero lo hay. Y cuando se habla aquí del presupuesto, y de si se ponen impuestos, y cómo se distribuyen los impuestos, y a quién se carga más, y a quién se carga menos. Sí, ¿no es cierto? Reforzamos los barrios de las ciudades, de San Dúcar inclusive. No estamos nosotros en condiciones de saber el despilfarro que hay entre familias, entre gente poderosa, entre gente que tiene dinero. Ya no hablamos del despilfarro del ayuntamiento en algún momento. Pero bueno, de eso. Es que no hay dinero. ¿No hay posibilidad legal de hacerlo? Claro, se dirá. Sí, es que la hubo. Exacto. Desgraciadamente, y tienes todas las razones en ese sentido. Y entonces corren y acuden al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es de ellos. Porque con todo mi respeto, el Tribunal Constitucional es de ellos. ¿Bien? No nos metamos mentiras. Ya nosotros estamos muy creciditos para nosotros creer en la famosa sacralidad de las instituciones y de todo, con todo el respeto, que lo podamos tener en los barrios. Es decir, lo que en síntesis yo quiero sostener, y quiero decir, y quiero dejar claro, desde el punto de vista de mucha gente haciéndome eco, de mucha gente es, que no puede haber ninguna respuesta en el sentido de ley del presupuesto. 40 viviendas, 50 viviendas. Yo no digo que no, eso está muy bien, que se construyan 40, 50 viviendas, que 200 y 300. ¿No? Vamos a suponer que una sola persona la desahucian. Un alcalde o un ayuntamiento no puede decir, lamentamos mucho lo que no es el presupuesto. O mire, usted no puede hacer nada porque la ley no me lo permite. ¿Usted le perdona? No, porque hay emergencias. Hay estados. Nosotros vivimos en un estado de sitio. Lo que ha hecho el capital en España es sitiar a los trabajadores. Sitiarlos y les ha quitado absolutamente todo. Como si estuviera en Gaza. Agua, luz y demás. Es decir, sitiados por completo, sin empleo ni nada. Recortándole hasta lo último, hasta el último derecho. Es un estado de sitio. La gente quiere romper el estado de sitio. El cerco al que se le ha sometido. Y el ayuntamiento y los ayuntamientos tienen que hacerlo. Y los ayuntamientos tienen que hacer hasta lo último para obligar. Si es que, como dicen en la ley de la Junta de Andalucía, el gobierno tiene que hacerlo porque, o la plata, consigue la plata, amigo, o si no consigue la plata, amigo. Eso es un hecho. Voy a hacer ya, pero voy a terminar. Y voy a terminar. Veamos si es hipócrita esta situación. De modo que de un momento a otro los jueces están paralizados. Los jueces están paralizados. Les autos hacen lo que pueden para no hagan eso. O sea, porque reciben órdenes de arriba, ¿no es cierto? Y entonces no está la ley. Pero bueno, reciben órdenes de arriba, más o menos. Pero eso está bien. Pero hay órdenes de arriba. O sea, que cuando quieren, aplican la ley. Le dan la vuelta porque siempre se encuentran. Entonces, un ayuntamiento no puede que una sola persona, una sola mujer, un solo padre de familia. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a hacer lo más breve posible. ¿Entienden ustedes? Entonces, en el puerto de Santa María, existió un alcalde que era un hombre de derecha. Incluso, autoritario, grosero, y todos los bandías. Entonces, a mí me tocó inclusive como abogado, como profesional, tener muchas cosas con desahucios y con los kioscos y con todas las cosas con él. Pero era un hombre que tenía sensibilidad social hasta cierto punto, para que beneficiárselo y todo. Y recuerdo yo que había una cantidad de gente que le faltaba la luz en unos barrios y se dio la forma, por encima de todo eso, se dio la forma de hacerle llegar luz a esas barriadas que no tenían luz. Y lo hizo, ¿no es cierto? Durante el gobierno de él, voy a decirle esto, durante el gobierno de él, y no estoy haciendo ecología de él, sino, fíjense usted, lo absurdo, lo paradójico, que un hombre que aparentemente, con suerte de derecha y todo lo que quiera, fíjense usted. Entonces, hubo dos centros, dos sitios, en el puerto de Santa María Clave, que era Vietnam, que quedaba al pie del paseo, y otro que se llamaba La Golondrina, un centro de drogas impresionante, y una situación donde la gente vivía tremenda. Pues oiga usted, ¿todo eso fue desalojado y desplandeado sin llevar a la policía? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, no, 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 no. Sin mandarle, sin mandarle, sin mandarle, sin mandarle, sin mandarle policías necesariamente, permanentemente, y consiguieron los demás. Y construyó, perdón, y construyó una serie de viviendas, veganos y demás, inclusive hasta con la protesta de muchos ciudadanos que estaban allí. Quiero decir, y cuando había un desahucio, es un ejemplo, es un elemento, y cuando había un desahucio, cuando había un desahucio, cuando había un desahucio, se dirigía se dirigía al juez de instrucción y se dirigía diciéndole que por favor le diese dos meses de plazo y demás mientras esa persona por lo menos la podía poner en un hotel transitoriamente y luego darle una vivienda y demás yo lo que quiero decir es con una cosa casuística y puede decir muy simple y lo que quiera es que uno siempre oye eso que la ley y que el presupuesto no es el otro, aquí hay aquí hay dinero aquí hay, esto lo están diciendo ustedes mismos y lo conocen aquí hay viviendas aquí hay viviendas en cantidades insuficientes de tal manera y tiene que idearse un ayuntamiento el presupuesto está inclusivo y legal tiene que idearse la forma de que no se quede un solo miembro un solo hombre un solo mujer un solo niño que se quede en Sanlúcar de Barrameda sin una vivienda cuando hay viviendas cuando la vivienda tiene una función social y los bancos tienen que saberla y hay que obligarlos y demás y cuando es un derecho no solamente constitucional sino humano de eso ellos no están pidiendo no están pidiendo sino que se le no solamente que se le repete su derecho sino que se le resuelva y el ayuntamiento está para eso el ayuntamiento no está para prometer los hombres lo hemos entendido lo hemos entendido lo hemos entendido bueno esa es la realidad ¿verdad? o sea y termino ya pero no no, 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 no y termino lo que no quisiéramos ver lo que no quisiéramos ver es que por prolongar esta situación y por contar con 20 y con 30 y 40 viviendas le vayan a dar la solución de que vaya la policía con la orden judicial y los traje eso si no lo vamos a tolerar y quiero decir que hasta eso si no puede llegar el ayuntamiento tiene que estar pendiente el ayuntamiento de que ese problema se resuelva sin que nadie quede en la calle y todos posean vivienda porque hay vivienda esa es la felicidad